Desde las 5.30 horas, trabajadores del Sindicato Único de Empleados Municipales del Ayuntamiento de Coatzacoalcos bloquearon los accesos de salida de Villallende hacia Coatzacoalcos. Los inconformes se postraron en el paso de lanchas, transbordador y túnel sumergido como medida de protesta para exigir el pago del quinquenio que aseguran el Ayuntamiento de Coatzacoalcos les adeuda desde el 2018. Esa situación generó molestias entre los trabajadores, estudiantes, que diariamente se trasladan desde la congregación al municipio, debido a que no podían dirigirse a sus actividades. Fue hasta las 6.20 horas que el servicio de lancha se reactivó y decenas de trabajadores de la industria tomaron esta vía para llegar a sus trabajos, debido a que el puente Coatzacoalcos 1, el túnel sumergido, la carretera Las Matas y Mina Canticas fueron suspendidos desde las primeras horas de la mañana. A las 7 horas, más de 100 manifestantes se mantenían firmes en su protesta en la entrada del túnel sumergido, impidiendo con tres unidades de limpia pública colocadas en la entrada el paso de los vehículos. A los alrededores de la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo, se mantuvieron estacionados los conductores de los camiones que diariamente prestan el servicio en los ejidos, a la espera de poder cruzar hacia Villallende. Cabe destacar que a pesar de que el transporte fluvial fue el más utilizado para llegar a la zona industrial, la afluencia de personas fue en completa calma y en orden, con imágenes de Felipe Guzmán, Amairani Abad, Imagen del Golfo.